¿Qué pasa cuando unas personas deciden guardar, conservar y hacer otra vez las cosas más buenas del patrimonio? Estamos aquí en el Centro Ibor. Es el corazón de la ciudad de Tampa, Florida, aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué historia vive aquí? Más que cien años pasados, esto era el lugar donde las personas de Cuba se establecieron aquí. Este lugar era el hogar del mundo de los cigarros y las fábricas de los cigarros. Además, esta ciudad era una mezcla de los cubanos, de los españoles, de los italianos, alemanes. Y todo el mundo vive aquí centralmente trabajando juntos, bailando juntos. Y aquí mismo es el club social donde todo el mundo aquí, en el Centro Ibor, vino para jugar, bailar, platicar y además. Esta ciudad se murió y algunos años pasados, algunas personas de esta ciudad decidieron nacer otra vez las buenas cosas de esta ciudad. Ahora mismo yo tengo una pregunta para ti en este día particular. ¿Qué cosas tienes tú en tu patrimonio? La cultura de donde vivió, de sus padres. ¿Qué cosas tienes tú que quieres guardar, salvar, conservar y nacer otra vez y llevar en el futuro las buenas cosas para añadir a tu vida propia? Yo sé que hay muchas cosas así y en este día yo espero que tú pensas en estas cosas para hacer tu vida más mejor. Ahora mismo de Maura, Maura, para ti es para tú. Gracias. Bye, bye.